¿Qué es la leche derramada? Llorar, insultar, enojarnos. Esa es la primera opción. La segunda opción es buscar una solución. Pensar en una salida a esa situación. Y eso es lo que sucede con el Evangelio de este día. Hoy estamos en la fiesta de María Maldalena. El Evangelio es Juan 20, del 1 al 18. María Maldalena había perdido muchísimo. Jesús, aquel que la había acompañado, aquel que la había rescatado, ha muerto aparentemente. Tiene un serio problema. Se siente sola. Ha perdido mucho. Pero decide enfrentar esa crisis que tenía. Decide enfrentar ese problema. Y nos da como tres elementos para salir de una crisis. El primero es fundamental. El primer elemento para salir de una crisis es enfrentar esa crisis. Enfrentar el problema. Asumir esa realidad. María Maldalena asume su problema, asume su soledad, pero no se queda ahí. Va al sepulcro. Dice el Evangelio de este día. Pero no va por vengarse. No va por enojarse. Va en busca por amor. El primer punto, el primer elemento entonces para salir de un problema y de una crisis es enfrentar el problema. Asumir esa realidad. Esa tristeza, ese vacío, esa soledad. Segundo, pedirle a Dios que me dé luz. Que me dé discernimiento para reconocer, para reconocerle mejor dicho. Fíjense, Jesús estaba ahí junto a María Maldalena y sin embargo esta no le sabía reconocer. El segundo punto es pedirle a Dios luz, discernimiento para aprender a descubrirle. Porque muchas veces Dios no se ha alejado de nuestra vida. Son nuestras lágrimas, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra decepción. Que nos impiden reconocerle, que nos impiden descubrirle. Segundo elemento entonces, pedirle a Dios discernimiento. Pedirle luz. Y Él nos va a recordar, como lo hace con María Maldalena, que nada es imposible. Tercero, cuando le descubre María Maldalena, se va a contarle precisamente a los discípulos. Y le dice, he visto al Señor y ha dicho esto. El tercer punto en una crisis es eso que yo he vivido, contarlo a los demás. Dar testimonio de cómo Dios me ha ayudado a salir de eso. Y así, no sólo me estaré ayudando a mí mismo, sino que también estaré ayudando a muchísimos más. Cómo salir de una crisis, María Maldalena nos enseña. Enfrentar el problema, asumir la realidad, pedirle luz, discernimiento a Dios. Y dar testimonio de ese cambio, de ese encuentro. Dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No le cuentes a Dios qué tan grande es tu problema. Más bien, cuéntale a tu problema qué tan grande es tu Dios. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.